Arrancamos hablando de una mala noticia de los Astros de Houston, el día de hoy acaban de informar que el abridor mexicano José Urquidy se va a tener que someter a cirugía Tommy John, esto lo informaron de The Athletic poco después de que se confirmara también la cirugía Tommy John del otro abridor Christian Javier. En dos días el equipo de los Astros de Houston recibieron dos noticias sumamente malas, dos de sus mejores abridores se van a tener que someter a esta cirugía Tommy John que lo de Urquidy ya se veía venir, lo de Javier ya se veía venir, había mencionado el señor Joe Spadam que estaban buscando varias opiniones ya que las primeras opiniones eran de cirugía Tommy John, ellos no querían aceptar esas decisiones y es por eso que toman otras opiniones y bueno salió lo mismo. Esta rotación de los Astros de Houston que ha estado muy golpeada desde el inicio de la campaña 2024 también hicieron un cambio el día de hoy con los San Diego Padres, Daniel Brown está haciendo movimientos, no movimientos de gran relevancia, no está buscando aquí a los mejores pitchers, esto con información de Houston Crossline, equipo de los Astros acaban de adquirir al lanzador de ligas menores Nick Ramírez de San Diego Padres, Nick Ramírez tiene 29 años de edad, nació ahí en Houston, estará de regreso en su casa. Fue seleccionado en el draft 2016 y bueno ahora regresa con equipo de los Astros de Houston, tuvo efectividad de 1.90 en 23 entradas 2 tercios en la triple A de los Chihuahuas de equipo de San Diego Padres y ya veremos que es lo que puede hacer aquí con su nuevo equipo los Astros de Houston. El Wichu Urias acaba de ser designado para asignación por equipo de los Mainos de Seattle después de que no le fue bien en esta campaña 2024 de la MLB. El Wichu Urias terminó llegando procedente de los Marojas de Boston en Agencia Libre 2024, el equipo de Boston recibió una pitcher Isaiah Campbell. Con los Mainos de Seattle Urias nada más batió 152 y fue enviado nuevamente a las ligas menores, es por eso que lo terminan designando para asignación para hacerle espacio al jardinero campeón de la SEA mundial Víctor Robles que había sido liberado hace algunos días por su equipo, equipo de los Nats. Ahora los Marineros transfieren al Wichu a la triple A, terminó concretando el proceso de Waver sin ser reclamado, entonces puede elegir el propio pelotero ya sea Agencia Libre o mantenerse con los Mainos de Seattle para buscar una oportunidad o mantenerse para que lo cambien. Bien, ya veremos qué es lo que termina pasando con el Wichu Urias, un pelotero que ha venido en plena decadencia, gran parte también por las lesiones, que en los cerveceros de Milwaukee se esperaba que fuera la segunda base del futuro, junto con Willie Adams allá en el shortstop, le empezaron a pegar las lesiones, lo bajaron a la triple A, lo mandaron a Boston, tuvo oportunidades pero nada más mostró chispazos, lo cambian a los Mariners, chispazos, y no han sido como que regular en el término de la ofensiva, en defensa sabemos que es un tipo que puede jugar muy bien y a ver si ahora su carrera no depende de ser utility. En el artículo que subió el día de ayer en Insider Jet Passam, en donde habla del Treader Line 2024, en la sección en donde habla de los Mediarrojas de Boston, Jet Passam terminó mencionando algo sumamente interesante, que a muchos fans no les gustó, lo que mencionó Passam es lo siguiente, el cerrador Kellen Jansen, Chris Martin, son el tipo de relevistas que pueden ayudar a ganar campeonatos, y si los Mediarrojas quieren ser realmente creativos, al menos pueden entretener a uno de sus relevistas controlables, ya sea Justin Slayton, que la está rompiendo, Brennan Bernardino, que la está rompiendo, Cam Booster, que lo ha hecho muy bien, y Gered Weiser, que llegó de los Yankees, todos ellos han sido buenos, y capitalizar ese tipo de rendimiento es el tipo de cosas de las que se hacen futuros campeonatos, es lo que mencionó el Insider Jet Passam. Quiero dejar en claro esta información, Boston no están escuchando ofertas por ninguno de los cuatro, antes de que le empiecen a tirar a la gerencia por tirar, simplemente es lo que menciona Jet Passam, él dice, si equipo de Boston se quieren poner creativos, pueden cambiar a uno de sus relevistas controlables, en ningún momento dice que Boston van a cambiar a alguno de estos relevistas, es simplemente algo que da a Jet Passam, una sugerencia que da a Jet Passam, lo cual tiene sentido, sobre todo porque ahorita en la finca, si algo tienes, son relevistas, ahí estás a Jeffrey Young, tienes también a Campbell, que bueno, sigue siendo una apuesta, tienes a Seth Kelly, o sea, tienes relevos, hoy por hoy si algo tiene Boston es relevistas, y la verdad no estaría, no serían unas sorpresas si por ejemplo salen de Bowser, que creo que es el tipo más veterano de estos tres, el tipo que tiene un valor ahorita importante, no voy a decir aquí un valor altísimo, si un valor importante, creo que hoy por hoy de estos cuatro relevistas el que tiene un valor más alto es Bernardino, por mucho, pero, ¿qué pasa si equipo de Boston adquieren un bate derecho para el futuro, un lanzador derecho para el futuro, y puedes meter alguno de estos cuatro en ese cambio? creo que son cosas que tendría que considerar este equipo de los mediarrojas de Boston, vuelvo a repetir, simplemente es una sugerencia de Jet Passam, en ningún momento equipo de Boston están dispuestos a salir de alguno de sus peloteros, los cardenales de San Luis también han recibido una noticia pésima, el lanzador Keenan Middleton se someterá a una cirugía para reparar su tendón flexor, y se perderá la campaña, Middleton había firmado un contrato de un año para esta campaña 2024 con los cardenales de San Luis, también tiene una opción de equipo de 6 millones para el 2025, no estoy muy seguro, si Mouslak la va a terminar aceptando, ya veremos qué es lo que pasa, la firma de Keenan Middleton fue una firma interesante, fue una apuesta interesante, porque este pelotero lo había hecho muy bien con los Yankees de Nueva York, en la campaña anterior, tanto con los White Sox y los Yankees, tiró 50 entradas 2 tercios, un promedio de carreras de 3.38, su tasa de bases por bola fue de 10.8, la tasa de bateores enfrentados, en donde los terminó ponchando, fue del 30.2, o sea, la verdad es que Keenan Middleton pintaba bien para equipo de los cardenales para reforzar el bullpen, pero pues las lesiones una vez más le terminaron pegando a este pitcher. Equipo de los Reales de Kansas City ya de manera oficial mencionaron qué posición es lo que van a tratar de mejorar en el Threadsline 2024 de la MLB, que por supuesto se espera que los Reales sean compradores. Esto con información también del Insider Jet Pazam de ESPN, escribió que equipo de los Reales están explorando en el mercado de los relevistas, están buscando sí o sí reforzar el bullpen para lo que sigue de la campaña 2024, esto se lo mencionó el gente general JJ Piccolo, también lo mencionó en un podcast con John Heyman y Joel Sherman. En la parte posterior de nuestro bullpen nos vamos a golpear a muchos chicos, así que es un área que tenemos que mirar con seguridad, es lo que mencionó Piccolo, cuenta con relevistas como por ejemplo el señor John Schreiber, Nick Anderson, tienen ahí a Chris Stranton, Will Smith y bueno por supuesto que hay buenas opciones, está ahí el cerrador estrella de los atléticos Mason Miller, está Tanner Scott, Michael Coppedge, Justin Adams, Adam Otavino, Jake Dickman, Gary Reed, Hunter Harvey, tienen también ahí a varios relevistas de equipo de los Rockies, que tienen varias cosas interesantes, Carlos Estevez de los Angels por ejemplo. En conclusión, los reales de Kansas City tienen un mercado de relevistas sumamente bueno, sumamente amplio y seguramente van a terminar reforzándose de buena manera. También lo que mencionó el insider Mark Feinsand de Moby.com sugirió que equipo de los Yankees de Nueva York podrán cambiar por el relevista abridor de los Chicago White Sox, Michael Coppedge. Lo que mencionó Mark Feinsand fue lo siguiente, Michael Coppedge gana 3 millones de dólares este año y le queda un año más de arbitraje salarial, también podrían obtener una buena rentabilidad. Miren, Michael Coppedge le ha ido mucho mejor como relevista, lo ha hecho de maravilla, de hecho él podría ser el cerrador si no logras mantener al señor Clay Holmes, que recuerden que Holmes va a ser agente libre terminando la campaña y no hay una certeza de si los Yankees lo van a retener, sobre todo porque Cashman no ha tenido ni siquiera una conversación con Clay Holmes y en agencia libre va a haber muchos equipos que lo van a querer, van a decir, yo quiero un cerrador, ¿sabes qué? Vente conmigo, te ofrezco tanta lana y eres mi cerrador por los próximos años. Es por eso que Michael Coppedge no creo que sea mala opción, creo que los Yankees de Nueva York hoy por hoy tienen uno de los mejores coaches de picheo en el béisbol de las grandes ligas, un buen sistema también de picheo en ligas menores, entonces creo que si hay un buen lugar para que Michael Coppedge pueda agarrar ese potencial y pueda seguir siendo un relevista bastante sólido para el futuro, creo que los Yankees de Nueva York es el lugar. Ya veremos qué es lo que termina pasando, también equipo de los San Diego Padres, esto con información del Insider Bob Natingley de Yossi Today, ha mencionado que equipo de San Diego tiene un interés sumamente fuerte en el lanzador zurdo de los White Sox de Chicago, Gary Crochet, hay que recordar que acaban de perder a Joe Musgrove y Jude Arbys, que van a la lista de lesionados, es por eso que J. Preller está enfocándose en ver qué es lo que hay en el 3D Line, en abridores, que al igual que los reales de Kansas City, tienen muchas opciones para el bullpen, San Diego Padres tienen muchas opciones para la rotación. Si algo tiene este 3D Line es mucha profundidad, o sea no es que nada más haya un buen abridor o que haya tres buenos relevos, hay una gran profundidad de refuerzos que creo que hoy por hoy los equipos podrían aprovechar de buena manera, y sobre todo también no dar tanto prospecto porque hay mucha oferta, o sea no es que nada más haya cinco buenos peloteos disponibles, hay como unos 10, 15 buenos peloteos disponibles, también depende de las posiciones, pero bueno me desvío un poquito del tema de Gary Crochet, miren este pelotero es un abridor joven, tiene 24 años, por supuesto que no es un as, nadie ha dicho que es un as ni nada de eso, es un tipo que tiene potencial para ser un as, de momento no lo es, Gary Crochet en lo que va a esta campaña, 3 aperturas, 5 victorias, 5 derrotas, efectividad 3-49, que la verdad yo no la veo nada mal, 93 ponches, 63 entradas, y le batean para 194, es el quinto más bajo en la MLB, recientemente el señor Air Preller ha demostrado una vez más que es el tipo más agresivo en el baseball de las grandes ligas, adquiriendo a Dylan Seas, adquiriendo a Luisa Rice, por supuesto que el cambio por Gary Crochet sería un cambio potente, sería un cambio grande, por varias razones, número 1 la edad que tiene el pitcher, número 2 el salario que tiene el pitcher, el potencial que tiene el pitcher, y el contrato que tiene el pitcher, él es agente libre en el 27, San Diego Padres si quieren pueden comprarle el arbitraje salarial, ahorita está ganando 800 mil dólares, pero inicia con arbitraje salarial la próxima campaña, y es ahí donde el tema del valor, el tema del salario puede crecer, ya veremos qué es lo que termina dando el señor Air Preller, a cambio de Gary Crochet, lo que sí dicen, es que el interés es muy muy fuerte por parte de Air Preller, para hacerse de este lanzador de los White Sox de Chicago, también equipo a los Ruiz de Tampa Bay, esto también con información de Jet Passam, les digo que ayer Passam soltó las bombitas, han mencionado que ya hay varios equipos, que le han mandado ofertas a los Ruiz de Tampa, por el jardinero mexicano cubano, Randy Arrozarena, lo que sí no mencionó Passam, es cuáles equipos han mandado las ofertas, por Randy Arrozarena, recuerden que le restan dos años de contrato, y no solamente eso, también equipo de Tampa, han recibido ofertas, por Adme Rosario, los relevistas Sean Armstrong, Pete Fairbanks, Jason Adam y Gary Clevenger, de momento equipo de Tampa, no han mencionado si van a ser compradores, o van a ser vendedores, pero pues bueno, ya están ahí recibiendo las ofertas, que sabemos que si tú haces una oferta bastante sólida, puede seducir a los Ruiz de Tampa, de eso viven los Ruiz de Tampa, también los Mainos y Seattle, estarían buscando varios refuerzos, esto también con información del señor Jet Passam, en su artículo mencionó lo siguiente, Luis Robert, Pete Alonso, y especialmente Vladdy Jr. y Bobby Che, si están disponibles, todos estarán en un juego, para los Mainos de Seattle, quieren ofensiva, y van a agregar uno de esos importantes nombres, es lo que mencionó Jet Passam, miren, yo ya descarté a Vladdy, y descarté a Viché, como posibles refuerzos, de varias organizaciones, por lo que dijo Ross Higgins, de que no tiene ningún sentido, para la organización, de los Blueys de Toronto, de salir, de esos dos señores, entonces creo que, ya es momento de dejar de ponerlos, en los Mariners, en los Dodgers, en otros equipos, los que si van a salir, es Luis Robert, que ya de manera oficial, los White Sox, mencionaron que todos están disponibles, no hay un tocable, todos se pueden ir, Pete Alonso, no han dicho en sí, los Mets si está disponible, pero hay una percepción sumamente grande, de los ejecutivos de la MLB, de que a lo mejor podría salir, y Vladi Jr. y Boviché, pues sí, esos son intocables, se espera que el señor, Jerry DiPoto, sea agresivo, yo les mencionaba, ya hace algunos videos, que los Mainos de Seattle, llevan años ya buscando, una estrella, llevan años buscando, al Robin, del señor Julio Rodríguez, y tienen el dinero, nada más que, ellos no han sabido, a quién se lo van a pagar, por supuesto, que si adquieren a Luis Robert, creo que es un tipo, que ni siquiera habría que darle un contrato, porque es agente libre hasta el 28, además de las lesiones, si adquieres a Piede Alonso, le tienes que dar extensión, si adquieres a Vladi, extensión, y lo mismo Viché, pero creo que lo bueno, es que este equipo de los Maineros, si están dispuestos, y están buscando, buenos peloteros, un jugador de los Yankees, de Nueva York, terminó aconsejándole, al dueño de los Yankees, Hollister Reiner, cómo le puede hacer, para renovar a Juan Soto, sabemos que ese, tema está muy muy caliente, esto lo mencionó, en la revista de los Yankees, Lutz Weaver, que le dio un tip, al jefe, a su jefe, Hollister Reiner, de cómo le haría él, para negociar, exitosamente, con Juan Soto, y para que acceda, a firmar un acuerdo, que lo amarre por vida, con los Yankees de Nueva York, esto es lo que dijo, Luke Weaver, simplemente le daría vino y cena, descubriría, todas las cosas, que realmente le gustan, y me aseguraría, de que estuviera bien preparado, y cuidaría de su familia, es lo que mencionó, el señor Weaver, también este señor, habló maravillas, de Juan Soto, dice que ha venido de maravilla, que ha sido, un impacto positivo, en el clubhouse, que es un gran tipo, y que es genial tenerlo, como compañero, que por supuesto, es un tipo muy sabio, que se comporta, de buena manera, y que es un buen jugador, también lo que mencionaron, el día de hoy, y ya para cerrar, el vídeo de hoy, es que los Phillies de Filadelfia, estarían buscando, en el mercado, de jardineros, tres nombres, que vinculó, ya pasaban, para equipo de los Phillies de Filadelfia, fueron los siguientes, Luis Robert Jr., el jardineros de los White Sox, Randy Rosarena, el jardineros de Tampa, y también, Kyle Tucker, el jardineros estrella, de equipo de los Astros de Houston, lo que señaló, para Sam, es que, Deion Brodsky, lleva allí, unos años, construyendo, unas ligas menores, bastante sólidas, para este momento, bueno, vámonos por partes, Luis Robert, creo que si es muy factible, Randy Rosarena, creo que también es muy factible, el que si no veo factible, es Kyle Tucker, no tanto, por lo que podrá dar Filadelfia, que si quiere, Don Brodsky, también un paquete, es sumamente sólido, para los Astros de Houston, pero más que nada, por el tema de los Astros, ha dicho, hasta el cansancio, Daniel Brown, que él no quiere salir de nadie, que es un buen equipo, y que no van a hacer los cambios, es por eso que, pues para mí, no hace sentido, el poroica al Tucker, para ningún equipo, yo creo que, va a ser lo mismo, que Bobby Chay, Vlady Jr., tú le haces una llamada aquí, al señor, este, Daniel Brown, y te la va a colgar, ni siquiera, te va a acceder, a negociar, te va a decir, sabes que, no estés molestando, que el Tucker no está disponible, y vete a buscar otro jardinero, y te va a colgar ahí, la llamada, lo mismo va a pasar con Vlady, va a pasar con Bobby Chay, pero pues bueno, estamos en época de rumores, estamos aquí en época, del 3D Line 2024, vienen semanas, de muchísimos rumores, así que una vez les digo, que se va a escuchar, mucho, mucho rumor, esperemos que este 3D Line, sea más interesante, sea más divertido, porque yo recuerdo muy bien, que el 3D Line 2023, Dios mío, no se cumplía nada, mucho rumor, y la verdad, es que fue aburridísimo, esperemos que este sea diferente, sobre todo, porque en este, hay mejor calidad, que en años anteriores, bueno, es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like, hasta pronto. ¡Gracias!